Las puertas están abiertas. Hay dos botones, el de la planta baja y la azotea. Parece que van directamente. Oye, ¿qué va a hacer de mí? De buenas a primeras me raptan unos gángsters. Ponéis mi vida en peligro. Y me llevas ante un padre que no conozco y ni siquiera amo. ¿Qué va a pasar conmigo? El jefe solo está preocupado por tu seguridad. Sobre lo que te pase de ahora en adelante. Esto es lo que pienso. Primero tendrás otro nombre. Seguramente tendrás que hacerte alguna operación. Tendrás una nueva identidad y un nuevo libro de familia. Y vivirás en otra parte. Un sitio lejano. Donde seas feliz. Además, tu padre tiene poder de sobra para hacerlo. Toma. Coge mi mano. Déjame. No necesito... Tu piedad. No necesito. Me pregunto si llegaré a querer a mi padre. Una familia jamás se preocuparía por algo así. Es verdad. Tienes razón. No debería... Preocuparme... Por esto. Venga. Ya casi estamos. Trish. 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 ¿Pero qué coño? Trish. No. ¿Pero qué? No había nadie más. Aparte de Trish y de mí. Solo mi equipo y yo éramos los únicos que estábamos aquí. No. No puede ser. No me digas que al jefe... Para ser alguien totalmente invisible... Nos hizo proteger a su hija... Para asegurarse completamente... De que fuera él quien... Matara a su propia hija.